Los controles vehiculares por parte de Tránsito Terrestre de la Policía se mantuvieron en puntos estratégicos donde reportan los casos atendidos. Lo que va a las festividades navideñas, fin de año, los controles han sido muy efectivos, la presencia en carretera ha dado su resultado, no solo con los controles sino con los patrullajes que se están desarrollando, patrullajes y controles móviles que hemos implementado, que nos mantenemos en ciertos puntos de carretera porádicos de media hora, 40 minutos y así nos andamos movilizando en diferentes puntos para efectos de darle una mejor cobertura a las carreteras y darle una mejor seguridad vial y de seguridad pública a las personas que andan en este día, en estas fechas, degustando con sus familias. Tenemos hoy en día controles fijos en coordinación con la Corte de Cuentas en el quinto metro 150, conocido como el 18. Desde las 7 de la mañana hasta las 17 horas permanece personal policial con personal de la Corte de Cuentas para verificar de parte de ellos los vehículos nacionales que andan en estas fechas trabajando sin misiones oficiales o no autorizados. Y lógicamente el personal policial, aparte de ese apoyo, ejerce seguridad vial, ejerce verificación y registro de vehículos sospechosos se hace el trabajo de parte de la policía, no estamos específicamente esperando que pase un nacional, sino que el personal se mantiene activo y al pasar un nacional, pues es el personal de Corte de Cuentas quien verifica la condición. Hubo algunos casos que se atendieron, pero sin mayor consecuencia, dijo el oficial de tránsito. La accidentabilidad en estos últimos días ha sido bastante mínima, hemos tenido nomás unos par de accidentes por daños materiales y por ahí unos lesionados, pero leves, no hemos tenido muertes que lamentar en estas últimas semanas. Nosotros acá en Morazán contamos un equipo de Alcotez, se han hecho las pruebas a las personas que se sospechan anden bajo los efectos de vidas embriagantes, pero para este primero de enero vamos a implementar un control vehicular propio con este equipo en la zona norte, porque es donde baja la mayor cantidad de turistas cuando en esta fecha suben a la zona norte de partir muchas familias, se va a implementar en horas de la tarde exclusivamente para estarle haciendo pruebas de Alcotez a todos los conductores que bajen de esa zona. En el caso de conductores temerarios no se reportan dificultades, esto por los controles y la publicidad realizada con antelación por parte de la corporación. En ese sentido hemos tenido una detención por un conductor peligroso, que dicho sea de paso, eso provocó un accidente, llegamos al lugar y he sorprendido en efecto bajo las bebidas embriagantes. Se le hizo la prueba, eso fue ahí por la Cantón Santa Anita, la ruta militar, en horas ya de la noche. Este sujeto provoca un accidente, al llegar el personal se determina que anda en estado de ebriedad, se le hace el procedimiento debido, queda detenido por conducción peligrosa y es el único que hemos tenido en este periodo, como decimos, que la falta que no es descubierta no es falta, posiblemente anden conductores por ahí todavía abusando de eso, pero tenerlo por seguro que si la Policía Nacional Civil lo sorprende manejando en ese estado, se le va a hacer el procedimiento debido. Los controles se mantendrán hasta el 1 de enero, señaló el oficial, para dar seguridad en las carreteras de mayor circulación. Jorge Álvarez, Sol TV Noticias. ¡Gracias!